Pleno Extraordinario en el Ayuntamiento de Marcha Malo con tres puntos en el orden del día que han sido aprobados por unanimidad. El primero se refería al convenio con la Consejería de Transportes para la prórroga del servicio Astra que ha salido favorable por dos años más. El día 1 de diciembre además habrá una nueva tarjeta de descuento para los jubilados al igual que los jóvenes que les supondrá sólo 0,20 euros por viaje en su conexión con Guadalajara. También se acordó que el Ayuntamiento inicia el pliego de contratación de la prestación de servicios en instalaciones deportivas en conceptos como limpieza y monitores deportivos. Por último se aprobó la modalidad de presupuesto de crédito para 2018.